Un voto de confianza por Odeji, le votó el golo cuarto, y no hizo nada. Odeji, Odeji, sería libre, metió el primero. Si creen en Dios, todo es posible, porque está sin ventana, yo ahí. Y lejón, que no lo oí, por los lados, metió el primero. Tenía como seis juegos, que no metía uno, como cinco. Su segundo y trecho, trajo, 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 trajo. Esta bomba en la en. Increíble, si creen en Dios, todo es posible, porque está sin ventana, yo ahí. Aquí en el chino, se le entregó el primero. Un pase de nuevo. Aquí en el chino, se le entregó el primero. Ehi, vive, ehi, vive. Subió, hoy sí. Sí, vive, vive. En el chino, con el chino, cojalo de ganchillo. Un saludo, el chino, cojalo de ganchillo. Rebó, el chino, cojalo de ganchillo. Bien. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va la periód. La periód. Ah, está bien el chino. El chino burlando por un lado. ¡Qué flechazo! ¡Qué jugana la banda me pido! Ya caí todo el flechazo ¡Uno de nuevo! ¿Cuánto va a cruzar el game? ¿Cuánto va a cruzar? ¡Siega arriba el equipo de los santo! ¡Sí, yo soy ahí de nuevo! ¿Qué? Viene la pedido, la recuperó ¡Ahí va, Wilson! Se la robó, ¡ahí va, el chino! ¡Va a volar, el chino! ¡Dos de chino! ¡Tiempo pedido! ¡Aquí otro aquí, sí! ¿Tú estás ahí? Póngalo por el otro lado ¡Sesenta y cinco, sesenta! Sigue de nuevo, ahí va, la lleva El androide, el otro hombre El abusador, lo tocado No, y Alecito de nuevo Tranquilo Ahí va, ahí va Baby Baby por un lado Y Baby, y Baby, y Baby La pastilla Ahí va, ahí va Alecito Ay, hueva Qué ganado De hueva Poder, si está más pedido Una gallina polaca, vamos a ir a la palla Está pedido Uno, dos, tres De nuevo Tranquilo, de nuevo Tranquilo, de nuevo De nuevo, fallo Hola, hola Hola, ya Hola, ya No le dio No le dio Le iba Ay, no le dio Tranquilo Uno, dos, tres De nuevo Bueno, baby Ay, gente Otra de ahí El chino El chino Esos huesos de chino Parece que son duros Miren, miren, miren El chino Le dio Le dio Buena Buena Cuesada Uno, dos, tres El chino El chino Ahí va Ah, buen chino Ahí está como un grito Bien, bien Ahí va Ahí va Ahí va Oh, no, pasala Pásala 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 Que los dos están solos Ahí es grande Ahí es grande Ahí es grande Lásala no, es un hijo es un hijo es un hijo es un hijo el pago el pago fue el pago que fue ese cheque en el depositó ay 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 ya toca el piñe cojonado ay va déjenme 68-67 arriba el Sánchez Mure le tenemos a cabo el Sánchez haido una poco de encima el Sánchez el Sánchez el Sánchez el Sánchez el Sánchez Viene de nuevo, tranquilo. Hey Winsy. Hey Winsy. La viene de nuevo, tranquilo. La ha perdido, ahí va. Ahí va, Vivi sin muerte. Ahí va, el chino con Vivi sin muerte de nuevo. Buen coñacaylito. Ya. Es Homero gritando. Es Homero. Vamos. Hay Winsy. Ya. Ahí va, Vivi. Tenis, va yo. Dalecito. Va a jugar. Ahí lo canto bien. Te esta bien. Y es Tres. Eres. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sandovay! ¡Alecito! ¡La pedido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡En Coral! ¡Sesenta! ¡Sesenta! ¡Sesenta y tres! ¡Sesenta y nueve! ¡Arriba los santos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Wua! ¡Qué tapón de flete! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Yomón! ¡Pues sí! ¡Qué tapón de yancarito! ¡Sos de Daniel! ¡Están casi clasificados! ¡Holo santo! ¡Wua! ¡Viene, Bien! ¡Viene de nuevo! ¡Viene, viene, viene! ¡Ése cayó! ¡Viene, viene, viene! ¡Ahí va! ¡Ey vive! ofensiva y que fue lo que hizo hay un sitio libre de Kevin Comunicaciones Cindy Bae Bichó y López Femmina todos los shows por aquí Cindy Bae Bichó, Chicky Bae Bichó, Randy Bae Bichó Jomel Bae Bichó, Jomel Bae Bichó todos los shows por ahí, Guayana Bae Bichó por aquí Guayana Bae Bichó, Jomel Bae Bichó Guayana Bae Bichó que de película, que carajo de película lo mandó a su casa y lo metió Guayana, que carajo de aquí Guayana Bae Bichó, Jomel Bae Bichó no se sabe dónde va a ir a separar con tres, da favor uno de los dos tiene que saltar voy silencio los dos silencio los dos no, no, no ahí si trae tiene que saltar tiene que saltar Los pasan a sentar Ese niño no quería sentar Viene de nuevo El chino completo 3-1 3-1 6-6 muertos Ahí va de nuevo Bien, bien Viene de nuevo Tranquilo, es hueva La paz, el coche Ahí va, ahí va Tranquilo, es hueva De nuevo, tranquilo El chino Wow, sobre hueva Wow, 8 allá El chino Ahí está hueva Ay, fue el primero Ay, fue el primero A la puta Llego No es hueva Ahí va, ahí va No es hueva Ay, 2020 Ay, 20 Ay, 20 y no me gusta esto, pero que ha pasado ahí voltearon a Wiss por Wiss sigue de nuevo ahí va, ahí va allá va allá está allá está haciendo Ibaibecho allá, ahí el choco, ahí mani mani de la grada tú, cuánto pago yo pago un pío eso ya caerito ese es tu el primero llega dos minutos y eso está 61, no se le trae y aquí es allá no había falta de juego ¿quiénes? ¿tú sabes dónde tenés? viene, fallo, están jugando una pelota bueno ahí va con Alecita sobre Alecita viene el otro tranquilo tranquilo la lleva, la lleva la lleva hueva hueva y a los pelos pero pero a esta loco loco a loco un loco 3 y ¡Ven, Malaquí! ¡Hola! ¡Voy a eso! ¡Diga de nuevo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡O tres manos, ya! hay dos tiros esta de 5 viene uno que falla y otro va de nuevo de nuevo el guiso el guiso el guiso ahí va a ver una bestia la bola así la bola baja la bola baja Tiro libre A quien se sabe Cuáles son los verdaderos hombres Los que la meten a la derecha Ahí está Benny en la niña de tiro libre Y el abusador Ahí está Benny El primero que falló Falló Oiga, falló Benny Oiga, falló Los que el otro son los que ha fallado каждый año Lo sacco de el del año Si Nos echemos Fue honra Gracias Fácil No, gracias un tiro que metió en el 28 Si te dieron tu putazo, quédate tranquilo, ahí está, le ha golpeado como un pollo. El chino llega para su casa de nuevo, ahí va, ahí va, ahí va, guau, guau, guau y alecín con sobre y flete. A la hueva, la pasión. Que no la ha perdido, ahí va, guau, guau. Y ya va, guau, guau. Gracias.